Hola, mi nombre es Camila Gómez, tengo 25 años, soy de Bogotá, Colombia, vivo en Castilla, Bogotá. Tengo, o bueno, mis intereses son el diseño, el arte, todo lo artístico, me mueve el alma, me encanta expresarme a través de esa manera y no me veo en otra forma haciéndolo, la verdad, como que es de lo que fluye y lo que me hace feliz. Estudié diseño gráfico y diseño interactivo en la Tadeo, actualmente trabajo en una agencia de publicidad, que es chévere, pero también me abre como muchos interrogantes en cuanto a lo que se le vende a los públicos y a cómo están construidos los mensajes para las audiencias, que sea como más tratable, que digamos que no rompa con lo establecido, entonces como es un campo chévere para analizar, que me ha abierto muchas cosas y muchas preguntas en cuanto a lo que hacemos, cómo nos construimos y los mensajes que nos llegan.